hola youtube yo soy golgo esta vez volvemos a esquema cowboy con la última canción que sacaron pump it y luego nos vamos a ir hacia atrás voy a elegir un vídeo random para ver qué tan que tanto han cambiado a través de los años o en una de esas siempre han sido iguales porque todo tiene un inicio sin más comencemos comenzamos entonces en 3 2 1 nuevamente cambiaron toda su estética cuáles camaleones música para entrenar muy bien partieron como música ochentera ya no importa el ritmo happy con el que parten siempre pueden meter el y el que está ahí fue el que salió esto es el que había salido del trailer qué buena guitarra también son como los vídeos de los años 2000 así qué buenos gritos tiene esas peces que estaba usando parece que eran falsas, como para hacerlas así se van a volver locos se van a volver locos el ganso el ganso eurotraining cosa este es el superset cuánto poder eso fue entonces esquema cowboy con pump it me da risa que pueden partir con la canción como más feliz o la melodía como como más happy y de repente meten el encuentro que es súper eso los cambios que hacen todos los cambios que tienen durante todo el vídeo aparte que cambiaron toda su temática son como unos camaleones por lo que veo me gustaría saber eso sí como eran sus discos atrás de todas formas interesante esto te dan ganas como de entrenar no sé si es música en sí creo que la música también era como que la música incentiva como que uno se mueva y eso me gusta también pero si estás en el gimnasio y escuchas esa creo que en general las tres canciones hypa 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 esta y la segunda que era we got the moose incentivan como lo mismo como que tengan así como de moverte físicamente cabecear y cosas así una buena combinación de soñar el vídeo era súper chantero inspirado sobre todo así como por las mallas y las cosas que tenían puesta bueno y el súper peinado ahí con los recitos y todo eso tiene sus años me gusta también la imaginación que tienen si tienen que inventar alguna cosa nueva y los visten a todos yo insisto la persona que hace el vestuario 7 se tiene que llevar hartos créditos esa persona porque quizás son ellos mismos aunque creo que si bien recuerdo hypa hypa como que ellos producen todo cierto parece que sí alguien me puede decir eso creo que ellos son los productores hacen absolutamente todo filman videos vestuario pero como siempre la siguen pasando súper en sus vídeos se nota y eso se pega al final estás tú bailando con ellos bueno vamos a investigar algunos de los vídeos antiguos para empezar a entender desde dónde vienen también quizás son siempre han sido iguales y si es así por qué no los había conocido antes uno nunca sabe las cosas pasan por ahí eso sería todo por ahora recuerden comentar abajo si quieren escuchar alguna canción en especial de esquema cowboy si me quieren recomendar alguna antigua sería súper también si no voy voy a poner alguna que me tinque así como por la miniatura poner like hacer clic en la campanita como siempre un placer como siempre escuchar esquema cowboy eso sería todo por ahora jueguen reaccionen manténganse paranormales yo soy golgo nos vemos parpet no 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 no